Mi verano favorito es éste, porque es el que estoy viviendo y yo siempre lo favorito es el presente, el carpe diem. Hay muchos que estoy leyendo, pero uno de Italo Calvini que se llama ¿Por qué leer a los clásicos? Disfrutar de la temperatura, del ambiente, porque yo soy contra el frío, el frío me aterra y disfrutar del calorcito, eso para mí es... Un amor de cada día de verano, el amor hacia los demás y tampoco puedo contar todas mis aventuras, no me acaben aquí ahora. No, cajantemente.